Bueno, hay una encuesta, nueva encuesta de opinión pública del estudio Miglino y Abogados, que bueno, dice que Patricia Bullrich y Javier Milei estarían liderando la intención de voto y por eso vamos a charlar con Javier Miglino, justamente de este tema. Hola, buenos días Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito de cómo hiciste esta nueva encuesta, cómo hicieron esta nueva encuesta y los resultados, ¿no? Bueno, vos sabés que hace muchos años, hace ya 20 años que la ONG Defendamos Buenos Aires, que yo dirijo, hace encuestas de opinión de todo tipo, con el tema, bueno, la inseguridad, para que tengas una idea, el concepto de los celulares manchados con sangre, que son los 10.000 celulares que se roban cada día en Argentina, es una encuesta nuestra hecha a partir de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y lo que es la justicia de instrucción nacional, para darte una idea. Llevando las encuestas puntualmente al terreno político, es bastante sencillo para nosotros, teniendo 10.000 colaboradores gratuitos, estar en 40 puntos, 20 en la capital federal, por ejemplo en Almagro, en Flores, en Belgrano, en Núñez, en Constitución, y 20 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que es San Justo, Isidro Casanova, Ramos Mejía, Ciudadela, Florencio Varela, Moreno, Morón, Castelar, etc. Nuestras encuestas son en vía pública, son las encuestas a la antigua, que me parece que es lo más efectivo, ¿no? El tema de la encuesta telefónica, la encuesta por internet, francamente la gente no le tiene mucha confianza, y nosotros tampoco. Yendo a la encuesta puntualmente, te digo, la hacemos semanalmente, la del corte de esta semana nos da, como decías vos, que Patricia Bullrich mejoró en un punto, estaba en 22, subió a 23 de intención de voto, así Larreta también, que es, digamos, su contrapartida, bajó tres puntos. ¿Cayó bien lo de Patricia Bullrich? Bueno, su compañero de fórmula, Luis Petri, está de novio con una periodista muy conocida, muy linda, se llama Cristina Pérez, que ganó el Martín Fierro. De alguna manera, todos esos golpes mediáticos ayudan, y por supuesto el hecho de que, vos sabés que en los últimos días, no en las últimas horas, en los últimos días, también intervinieron una ONG de Patricia Bullrich, y eso, lógicamente, la subió, de alguna manera, a la opinión pública positiva. Javier Milley cayó mal, el tema de todo el ataque que sufrió con las famosas candidaturas y demás, a la gente no, es como que no le cerró, digamos, la gente sabe que hace años que se venden candidaturas, la gente sabe que hace años que los políticos saltan de un espacio a otro, y sin embargo los votan igual. Entonces, la gente que vota a Milley, que es gente que está enojada, de alguna manera, con el resto de los políticos, lo vota con más seguridad, con más tranquilidad, y eso lo sube. Lamentablemente, Sergio Massa, yendo a Sergio Massa, si bien es un hombre talentoso, un hombre moderado, o un hombre que, lógicamente, en otro contexto sumaría, no le suma la inflación. ¿Saben qué nos dice la gente? Tal vez fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuál es el remedio, Sergio Massa? ¿Cuál es la enfermedad? La inflación. ¿Por qué? Porque cuando Sergio Massa asume, la inflación estaba en el 65% anual, y él, en el año que lleva, lleva un 100% de inflación anual. Entonces, lógicamente, te imaginas que es muy magro lo de Massa, que es 20% y queda ahí. Y después, te decía, el cuarto es Rodríguez Larreta, que no la pega, no la pega porque, para darte una idea, una de las grandes banderas de Horacio Rodríguez Larreta es la inseguridad. Y había gigantografías por todo Buenos Aires, que estábamos ante los índices de delictivos más bajos de la historia, y de hecho han ocurrido una cantidad de acontecimientos graves, con homicidios y demás que demuestran que es mentira, sino que incluso a su propio hermano, a su propio hermano le robaron en forma violenta, sufrió un robo violento, y no en la Villa 1114, sufrió un robo violento en su camioneta en pleno barrio de Recoleta, Augusto Rodríguez Larreta estoy hablando. Entonces, la gente es como que dice, entonces no es tan así. Javier, ¿cuánto pueden influir en estos números, pueden haber influido los spots que se conocieron en esta campaña, esta semana, donde a mí me pasó por lo menos, amigos me decían, el spot de Massa está bien, el de Bullrich está bien, de Grabois, mucho a la ideología, eso de que el imperio y todas esas cosas, que a mucha gente no le interesa, y el de Larreta está bueno, pero en el final, con, ah, me tiembla la mano, muchos me dijeron, es el spot de Larrua, dicen que soy aburrido. Es un error, nosotros lógicamente lo vemos como, está muy bien tu pregunta, nosotros lo vemos como un error, una persona que elípticamente aduce que tiene mal de Parkinson, que tiene una enfermedad, no es un vocable, fíjate lo que le cuesta a Joe Biden gobernar los Estados Unidos de América, porque la gente lo ve viejo, y le tiene que poner todos los días unos anteojos aviador Ray-Ban y unos trajes a medida, y mostrarlo cortito, y eso que él no dice que está mal de salud. Entonces es obvio que eso no suma, porque la gente dice, ¿cómo vas a luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, en Rosario, por ejemplo, si no estás bien de salud? Mirá lo que le pasó a Elisa Carrió, tuvo una CV, por más que digan que fue chiquito, lo que fue esto, tuvo una CV, un accidente cerebrovascular, aquellos que tienen familiares que han sufrido una CV, que han perdido la vida o que han quedado vivos, saben que es una situación gravísima, de la cual es muy difícil recuperarse, hay un legendario periodista, Mariano Grondona, que sufrió una CV hace muchísimos años y jamás se recuperó, por ponerles un ejemplo. Entonces, el tema de la salud, Massa vende salud, por ejemplo, Bullrich un poco también, lógicamente Javier Milay también, como te decía, a veces son las circunstancias, por ahí si Massa no era el ministro de Economía, las cosas le iban mejor. Sí, ¿cómo estás Javier? Buen día, Alejandro Prat te saluda. ¿Qué tal querido? Quiero preguntarte, vos recién lo dijiste, ¿no? Dijiste que subió, alguien que la suba así bajada de los candidatos, pero, ¿cómo viene la progresión? ¿no? Desde, por ejemplo, desde que Massa fue considerado candidato del gobierno, ¿el gobierno mejoró las perspectivas electorales? ¿no? Vine subiendo. Bueno, eso, sí, sí, eso está muy bien lo que preguntás. La película era, la película fue evolucionando, lógicamente, a favor de algunos e involucionando en contra de otros. Cuando Massa es ungido, el ministro de Economía cayó muy bien. ¿Vos te acordás que ustedes como periodistas lo saben? Las variables económicas mejoraron, parecía que el empresariado, digamos, lo acompañaba, y bueno, y el gobierno también, porque te imaginas que si el gobierno no lo acompaña a su propio ministro es tan frito, pero se fue desdibujando poco a poco con el tema de la inflación. Es como que, vos te acordás que Massa hablaba de una inflación controlada de un 2-3% mensual, que lógicamente es algo muy positivo, que a todos los argentinos le había venido muy bien, y no se logró, por H o por B, daría para otro programa, ¿no? Decir por qué no se logró, pero no se logró, lamentablemente, y como te decía, Massa asume con un 65%, que ya era peligroso, y él lo lleva a un 100%. Entonces, lamentablemente, ahí es como que Massa arranca con prácticamente un 25%, o sea, un cuarto del electorado para él. En ese momento no estaba Grabois, o sea, solamente era Massa, ¿no? Y va bajando hasta el 20%. Tampoco baja del 20%, o sea, se queda en el 20%. Y después, gente como Patricia Bullrich, que estaba en el 18%, trepa al 23%, y Javier Milay, que estaba en el 21%, también trepa al 23%. Y otro también muy golpeado ha sido Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta, para que la gente lo ubique, hace un año solamente, era el presidente, prácticamente. O sea, tenía una intención de voto del 32%, el 23%, que te imaginás que no hacía falta ir a una interna. Podían hacerlo, pero quiero decir, no tenía sentido, porque un 10%, 12% de Bullrich, él solo se coronaba, como el tipo que estaba en el balotage, era Horacio Rodríguez Larreta. Pero, una cantidad de hechos que pasaron, cosas que hizo él, que no cayeron bien, el nunca aclarado, el nunca aclarado suicidio del médico René Favaloro, en el cual, de alguna manera, tuvo algo que ver Horacio Rodríguez Larreta y nunca se aclaró, él era el titular del PAN, ustedes se acuerdan, cuando el señor, perdón, cuando el doctor, insignio del doctor Favaloro, manifestó que lo estaban coimeando y demás. De hecho, les cuento algo que ustedes por ahí lo pueden buscar o la gente que nos escucha. Me contaron, me contaron, no lo he visto, pero me contaron que hay un viejo video de un programa de un periodista que se llamaba Bernardo Neustadt, en el cual va el doctor René Favaloro, estamos hablando de los últimos días antes de la famosa elección de Carlos Menem, que Carlos Menem gana contra Eduardo Ángel Os, y en ese programa, Tiempo Nuevo se llamaba, el doctor René Favaloro cuenta las cosas terribles que le están haciendo, y como incluso él por ejemplo dice que necesitaba dinero para poner aires acondicionados en las salas para que los médicos puedan trabajar, y dice puntualmente el doctor René Favaloro, y el funcionario corrupto que quiere coimas, ¿saben qué me dijo? No, los doctores se pueden secar el sudor con una gasita. Así que, si quieren, busquen ese, en algún lado de... Lo vamos a buscar. Acuérdense, año 89, últimos días antes de las elecciones de Carlos Menem. Lo vamos a buscar. Creo que fueron en mayo. Te hago una consulta con respecto a la encuesta. Yo estaba viendo, ustedes publican los puntos donde tenías a la gente encuestando, que es importantísimo que sea cara a cara, porque es cierto, online o telefónico es difícil. Ahora, ¿han pensado en hacer encuestas en el interior de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en ciudades importantes como Bahía Blanca y Mar del Plata? Porque muchas veces lo que vota el conurbano el interior te lo puede modificar. Yo me acuerdo la elección donde Felipe Solá gana la gobernación, que nadie la tenía Margarita Astorvice que termina saliendo segunda y muchos decían es el voto del interior. Lo que pasa es que encuestar en el interior es muy caro y el voto del interior de la provincia es distinto al voto del conurbano. Ustedes han pensado en ir a, por lo menos ciudades cabeceras, yo te digo Mar del Plata, Bahía Blanca, pero debe haber cinco o seis más importantes para tener también ese muestreo que puede diferir un poco del muestreo del conurbano. Sí, está muy bien tu aporte. Estamos tratando justamente como decís vos, nos cuesta muy caro, la gente se paga el gasto porque la gente lo quiere hacer de onda y la gente que participa también nos conoce, entonces por eso se acerca, si no muchas veces ni te responden a una encuesta, pero nosotros sí, pero cuesta caro y vamos a tratar de hacerlo justamente para que el muestreo sea un poco más amplio. Está muy bien lo que planteas. ¿Ester? Sí. Ah, Ale. ¿Ale? Sí, no, acabo de encontrar el video, así que ya está el de Favaloro. ¿En serio? ¿En serio? Acabo de encontrar, está en YouTube, pero bueno, a ver si está el contenido que vos te estás diciendo, ahora lo voy a escuchar. Bueno, bueno, no, porque sabes que a mí me, imaginen ustedes esto muchachos, así como ustedes en la radio le dicen, vos sabés que hay un documento, así, 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 entonces te lo, una persona, un colaborador, te lo pone por escrito, mira, pasó esto, yo me acuerdo puntualmente, hay gente que tiene una memoria extraordinaria y te cuenta todo esto, entonces vos decís, ¿será? ¿no será? ¿viste? Tiene visos de realidad, pero francamente, a modo de conclusión les digo esto, nunca Horacio Rodríguez Larreta, nunca Horacio Rodríguez Larreta se sentó, así como se la pasa hablando de todo, hasta de los canarios que vuelan por Buenos Aires, nunca se sentó seriamente y dijo, miren, pasó esto, esto y esto y yo no tengo nada que ver o bien, no sé, ¿me comprenden? O sea, habría sido bueno que en todos estos años una persona como, que ya es, ya sube al nivel de, prácticamente de prócer, como el doctor René Favaloro, merece, merece una explicación de cómo fue su final, entonces, estando él de alguna manera tocado, fíjense que el propio, hablábamos recién de Massa, el propio Sergio Massa manifestó algo al respecto hace pocos días cuando se cumplieron 100 años de la muerte, perdón, el nacimiento del doctor René Favaloro, entonces, no es que lo dice solamente el doctor Javier Miglino, lo dice mucha gente, lo dice la gente, ¿viste? Y como decían los romanos, vox populis, vox dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, entonces, habría sido positivo que aclare alguna vez este tipo de cosas, Horacio Rodríguez Larreta, tampoco esto le suma, les quiero decir, Javier Miglino, perdón, Ale, dale, dale, quiero saber si vos, si tenés estudiado, si no, decime que no, está todo bien, si está estudiado, si eso, esta caída y la imagen de Larreta se asocia a sus, a Lustó o a otros, digamos, a sus, a quienes se la auspicia en los diferentes distritos. Bueno, está bien tu pregunta, es obvio que no le suma el hecho de que el día, por un lado va a votar a Jorge Macri y por el otro lado él sea el padrino de Martín Lustó, ahí la gente es como que también se queda, viste, a contramano, incluso los spots de Lustó, vamos a tratar de hacer también encuestas sobre Provincia de Buenos Aires y sobre Ciudad de Buenos Aires, a Lustó no le suma salir en carteles que digan vamos por una educación de calidad y esto y aquello, cuando hace 20 años que el partido, el movimiento, el espacio de Lustó gobierna, entonces significa que nunca tuvieron calidad estos 20 años y por qué, por esas cosas de los milagros vas a hacer una educación de calidad, es una mentira flagrante, entonces ese tipo de cosas no terminan sumándole a Horacio Rodríguez Larreta que trata por todos los medios de parecer un moderado como Maza, de parecer un tipo inteligente, Horacio Rodríguez Larreta, vos hablás con él y dices ¡No pasa que me encontré en la mañana! No, el tema de los 180 kilómetros por hora para hablar me da más de un tipo que tiene problemas con las sustancias ilegales que un verdadero pensador, un estadista, ¿no? Yo creo que un estadista y demás o un pensador habla en forma moderada en forma asociada como hablaba el doctor René Favaloro por ejemplo entonces todo ese tipo de cosas no le terminan jugando a favor a Horacio Rodríguez Larreta ojo aclaremos una cosa yo dije una persona que parece no dije nada más después no digan el doctor migrino dijo esto porque no dije nada simplemente dije una persona que habla 180 kilómetros por hora a la gente le da una sensación mala como que hay que hay algo que no está del todo bien Javier Migrino muchísimas gracias que tengas buen fin de semana un abrazo grande para todos que estén bien chicos hasta luego